Si nadie me convence ahora, vuelve que intente otra vez Deja de perseguirte afuera, estás cubierta hasta los pies Sometida estás, sometida a mí, cuántas veces más te entregaste así Sometida estás, sometida a mí, cuántas veces más te entregaste así Mostrame lo que tienes hoy, quizás cambie de parecer Escondiéndote en mis espaldas, desde mi nuca puedo ver Cuando la luna ilumine, tu piel se va a humedecer Te queda poco tiempo hoy, si no tienes el nada para mí El nada para mí Jamás nadie escapó, nadie se liberó Sometida estás, sometida a mí, cuántas veces más te entregaste así Sometida estás, sometida a mí, cuántas veces más te entregaste así No te entiendes, en mis espaldas, en mis espaldas Sobre ti la estás, sobre ti la a mí ¿Cuántas veces más te creaste así? Sobre ti la estás, sobre ti la a mí ¿Cuántas veces más te creaste así? ¡Gracias!